Gracias por seguir con nosotros. En Cúcuta, los hinchas motilones están consternados. Su equipo con 96 años de historia no volverá a los escenarios deportivos del país. Esto además causará un complejo impacto económico y social en la capital de Norte de Santander. Cerrada quedó la puerta para el Cúcuta Deportivo por parte de la Di Mayor luego de un camino complejo para el equipo por malos manejos administrativos, lo que se traduce en un gran impacto económico además de la tristeza de los hinchas. No nos matratan únicamente a los hinchas sino a nuestra ciudad noble, leal y valerosa de 86 años de historia que no se pueden ir a la borda así nomás, no nos entierren vivos. Las ventas informales, el comercio formal, el turismo y otras actividades económicas se ven afectadas con la salida del equipo del fútbol profesional colombiano. Ha generado una dinámica en servicios, en hotelería, en transporte y también en lo que corresponde a toda la actividad económica que incluye un campeonato de fútbol nacional. Creo que es lamentable. Los hinchas del Cúcuta Deportivo lamentan que la ciudad se haya quedado sin equipo. Un gran impacto social para todos los cucuteños. No solamente quedaron con el fútbol acá sino quedaron con mucha familia la ilusión de muchos jóvenes de la gente que vivía el turismo acá los taxistas, la gente que vendía su paletica los pasteles de garbanzo eso es lo que nos identifica como cultura nos tienen muy tristes. Cúcuta es una plaza futbolera Cúcuta es fundador de la IMAIOR y de la Federación Colombiana de Fútbol por favor, devuélvanos el equipo. La ciudad, considerada una de las que tiene la mejor hinchada del país no solo deberá superar la tristeza por la pérdida del equipo motilón sino también deberá reinventarse por el duro golpe socioeconómico.